Ya, muy bien, la edad moderna abarca desde qué año a qué año, a ver, eso, vamos respondiendo, vamos respondiendo, eso, 1492 a 1789, muy bien, eso, vamos con el siguiente, el humanismo se desarrolló entre los siglos, a ver, siglos del humanismo, muy bien, siglo 14 al siglo 16, es una persona respondiendo, muy bien, vamos con el siguiente, el humanismo es un movimiento, es un movimiento intelectual, bien, cuatro personas con la respuesta correcta, eso, vamos con el siguiente, el humanismo busca que el hombre pueda conseguir, eso, progreso y perfeccionamiento, muy bien, dos personas después la correcta, vamos con el siguiente, personas ricas y poderosas de la época del humanismo que financiaron la fundación de las academias, a ver, muy bien, los mecenas, una persona de respuesta correcta, muy bien, vamos, siguiente, político humanista inglés procedente de la pequeña nobleza de profesión, abogado y juez, eso, todas, moro, muy bien, dos personas de respuesta correcta, correcta, siguiente, el renacimiento es un movimiento, eso, artístico, muy bien, dos personas de respuesta correcta, eso, una de estas características pertenece al renacimiento, el renacimiento, muy bien, individualismo, una persona de respuesta correcta, vamos con el siguiente, urbe donde el renacimiento se expandió, muy bien, londres, dos personas de respuesta correcta, vamos con el siguiente, posibilidad de los burgueses para mejorar su imagen social, eso, comprar obras de arte, muy bien, una persona de respuesta correcta, correcta, buscaba conocer la ciencia moderna, eso, naturaleza, nadie, ¿qué pasó? a ver, vamos con el siguiente, plantea que es posible cuestionar todo lo que el ser humano pueda conocer, por medio del método deductivo, ya, hemos hablado también del método deductivo, ¿no ve? ¿cuál es el autor? eso, Descartes, René Descartes, muy bien, dos personas de respuesta correcta, vamos con el siguiente, planteo la teoría heliocéntrica, ¿ya? que la tierra giraba alrededor del sol, eso quiere decir, ¿verdad? eso, Nicolás Copérnico, muy bien, vamos con la siguiente pregunta, el comercio entre Europa y Asia venía desarrollándose desde la edad media a través de la llamada ruta de, ¿qué? eso, la ruta de la seda, cuatro personas, bien, vamos con el siguiente, instrumento que permitía terminar la posición de un barco mediante la observación de los astros, ¿cuál es el astrolabio? eso, el astrolabio, muy bien, vamos con el siguiente, el siglo XV y XVI, los hombres europeos anhelaban, muy bien, muy bien, reconocimiento, cuatro personas, respuesta correcta, siguiente, navegante portugués que impulsó los viajes a través de la creación de la escuela naval de Sagres, muy bien, Enrique, una persona con la respuesta correcta, correcta, eso, tiempo que tardó Colón en que los reyes Fernando y Isabel acepten financiar su expedición, ok, cuatro años, tres personas, respuesta correcta, muy bien, Capitulación firmada por Colón con los Reyes de España Eso, Santa Fe, muy bien Ya vamos con el siguiente Última pregunta Uno de los productos llevados de América a Europa De América a Europa Eso, Tabaco, muy bien Tres personas, respuesta correcta Ahora vamos a ver cómo van sus puntajes Ahí tenemos 10 de 20 el Jimmy Muy bien 10 de 20 el Daner Ya 11 de 20 está ¿Quién es este? Es el Kevin Muy bien Eso Ya y luego el Diego tiene 4 de 20 Y el Alexander 5 de 20 Ok ¿Cómo es? ¿Qué dicen? A ver, ¿cómo estaba el examen? ¿Qué dice Kevin? Más o menos te aproximas Pero debería ser por lo menos unos 16 de 20 ¿No? ¿Cómo es? Este Kevin A ver, I'm going to be with you Ven a YouTube Si pegue la puerta Ah, su vez Oж si